El Año Ya Muere Si en este no ha pasado nada compadre Que el Año Nuevo traiga más ilusiones Toda la gente se alborota compadre Las chicas se insinúan por los balcones Y a San Antonio prenden velas compadre Para poder casarse con sus varones Viva la alegría, que siga la fiesta Un año se termina, hay otro que ya comienza Viva la alegría, que siga la fiesta Un año se termina, hay otro que ya comienza Cuando se va acabando el año compadre Hay que olvidar las penas y los rencores Y con el año que comienza compadre Renace la esperanza en los corazones El pueblo se llena de flores compadre Ya vienen las orquestas con sus cantores Y cada puerta van dejando compadre Un ramillete de música y canciones Viva la alegría, que siga la fiesta Un año se termina, hay otro que ya comienza Viva la alegría, que siga la fiesta Un año se termina, hay otro que ya comienza Claro, claro Y para todos ustedes, ¡Feliz Año Nuevo! Viva la alegría, que siga la fiesta Un año se termina, hay otro que ya comienza Viva la alegría, que siga la fiesta Un año se termina, hay otro que ya comienza Viva la alegría, que siga la fiesta Un año se termina, hay otro que ya comienza Viva la alegría, que siga la fiesta Un año se termina, hay otro que ya comienza Viva la alegría, que siga la fiesta Un año se termina, hay otro que ya comienza Viva la alegría, que siga la fiesta Un año se termina, hay otro que ya comienza Viva la alegría, que siga la fiesta Un año se termina, hay otro que ya comienza Un año se termina, hay otro que ya comienza Viva la alegría, que siga la fiesta